Así que en esta tarde, quiero compartir con ustedes una realidad que es importante afirmar en cuanto a nuestra identidad. Nuestra identidad como iglesia adventista, no podemos pensar que no tiene un origen, realmente lo tiene. Y cuando nosotros vamos a la escritura, podemos entender esta realidad que Dios ha puesto en nuestra iglesia. Pero antes, déjenme decirles que hay algunas cosas que el mundo está mirando como realidades que preocupan. Y si nosotros miramos a estos aspectos, podemos quizás como ellos preguntarnos, ¿cuáles serían los mayores riesgos que enfrenta el mundo hoy? ¿Cuáles serían los mayores riesgos que el mundo está enfrentando hoy? Quizás la respuesta de alguno de los que estamos aquí diríamos la pandemia del COVID, ¿no? Quizás podrían decir la inseguridad que vive el mundo. Otros quizás podrían decir la situación política, la situación económica, etcétera. Pero los mayores riesgos que enfrenta el mundo, de acuerdo al Foro Mundial de Economía, ellos han hecho cada año, cada año una encuesta para poder ir evaluando y a la vez también resolviendo la manera como se va a poder darle al mundo la solución a estas problemáticas. Y, por ejemplo, en el 2018, ellos encontraron 10, no las únicas, ¿verdad?, pero las 10 que más resaltaban dentro de esta encuesta. Y menciono algunas tan solo. Por ejemplo, una de las problemáticas en el mundo es no hay suficiente comida para todos. No hay suficiente comida para todos. Otra, el final del comercio, sí, el final del comercio, pues, está también llegando a su colapso. Otro punto que preocupa es el debilitamiento de la democracia. Y, bueno, otros, por ejemplo, el aumento de la desigualdad, el colapso del internet, y hemos vivido alguna de estas experiencias, ¿no?, recientemente. Pero uno que llamó mi atención, y que quiero enfocarlo en el tema de esta tarde, dicen ellos, uno de los problemas mayores que enfrenta el mundo es la identidad. La identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y como dije anteriormente, nuestra iglesia adventista del séptimo día, podemos decir con toda certeza y confianza que tiene un origen y un destino divino. No estamos sin rumbo, conocemos finalmente el propósito que Dios establece a través de su palabra. Nuestra identidad, cuando nosotros vamos al génesis, a mí me maravilla siempre abordar mis temas desde el principio. A Jesús le hicieron muchas preguntas, preguntas, dice la escritura, tramposas. Pero cuando vamos a la escritura, por ejemplo, allí nosotros podemos mirar el escenario en el cual Dios puso a sus hijos, a su familia, a los jóvenes. Dios estableció un escenario de maravillas. Y mientras Jesús contaba su testimonio, sin duda, esto me hizo pensar en la realidad que muchos en el mundo, y probablemente también dentro de la iglesia, están viviendo esa realidad sin Dios. Pero cuando fuimos creados al principio, dice aquí Génesis capítulo uno, que Dios puso a sus hijos en un escenario de bendiciones. Un escenario donde había armonía, un escenario donde había unidad, donde había felicidad, donde se tenía el amor y la verdad, en la cual ellos podían vivir, existir, moverse, tener toda esta experiencia de bendiciones. Dios puso este escenario para sus hijos, para que su identidad fuera, sin duda alguna, la más hermosa experiencia que vivieran sus hijos. Ese escenario donde Dios les pone una alimentación adecuada, donde Dios les pone un ambiente propicio, donde Dios estaba incluso con ellos, sus ángeles, lo tenían todo. Este escenario que nos lleva a un origen de nuestra identidad, no debemos olvidarlo, nunca debe borrarse de nuestra mente. La identidad de todo hijo, de toda hija de Dios, está en el mismo corazón de Dios, cuando Él creó, cada día de su creación, diciendo, y fue hecho, y era bueno, en gran manera. Todo lo hizo hermoso. Ahora, hay algunos principios de la identidad que establece Dios para sus hijos, para el ser humano, desde el Génesis. Y yo encuentro tres aspectos que son fundamentales. Si nosotros leemos aquí en Génesis 1, 26 al 28, dice, Y dijo, Principios en la identidad de ustedes estará basado en la obediencia, en mantenerse enfocados en la verdad. Y número tres, en someter al mal. Dios les había dotado de altas facultades del pensamiento para que pudieran llevar a cabo esta experiencia basada en una identidad de prosperidad. Para mantenerse unidad, para mantenerse unidos. Que Dios les había dotado de altas facultades del pensamiento para que pudieran llevar a cabo esta experiencia basada en una identidad de prosperidad. De esta manera, vamos entonces a mirar algo que llama nuestra atención, porque a partir del capítulo 3, vamos a encontrar una serie de declaraciones muy importantes. Yo les pregunto, ¿cuál es la primera pregunta que se hace en la Biblia? ¿Cuál es la primera pregunta que se hace en la Biblia? ¿Dónde estás tú? ¿Cuánto están de acuerdo con esta? Esta respuesta, ¿será esa la primera pregunta que se hace en la Biblia? ¿Dónde estás tú? Ah, muy bien. Allí en el capítulo 3, dice en el versículo 1, casi al final, dice aquí en estas palabras, en el versículo 1, Bueno, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? Dice en esta versión, ¿es verdad que Dios les dijo? Sin duda que Eva estaba fascinada, estaba fascinada con lo que estaba delante de sus ojos. La serpiente que hoy para nosotros representa un animal que el hecho de mirarla ya nos asusta, ¿no? Y corremos porque, pues, no, no, ¿quién resiste estar frente a una serpiente? Nadie, no, en ese tiempo, en ese momento cuando Adán, perdón, Eva, estaba allí frente a la serpiente, uno de los animales, dice, más hermosos de la creación, tenía alas, volaba, era un espectáculo mirar este ser que fue creado. Y Eva, frente a este escenario, mirando y escuchando ahora que la serpiente hablaba, se fascinó. Se fascinó, se cautivó. ¡Wow! Qué interesante es, cuando hay cosas nuevas en la vida que no conocemos, pero que nos cautivan y no sabemos su origen. No sabemos el fin de eso que nos está ilusionando, cautivando. Y en este momento, cuando se hace la pregunta, ¿es verdad con que Dios? Eva, al estar cautivada por lo que la serpiente estaba allí delante de sus ojos haciendo, sin duda, perdió, perdió, perdió el sentido, el propósito con el cual Dios los había creado. Con una identidad para mostrar y defender una verdad tan valiosa que, sin duda, representaba una gran bendición para ellas. Así que esta pregunta, la cual le cautiva, pues, representa, representa una decisión, una decisión de cambiar, de cambiar su atención, su decisión, de lo que Dios había dicho a lo que ahora este ser estaba proponiendo. A partir de allí, nosotros vamos entonces a mirar a una humanidad que vive experiencias cada vez más equivocadas. Luego tenemos la experiencia de Caín, ahí en el capítulo cuatro. En el capítulo cuatro y el versículo tres, dice aquí, tiempo después, capítulo cuatro, versículo tres de Génesis. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda, por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Cuando no estamos enfocados, nuestra adoración puede estar equivocada. Y Caín sabía, se le había revelado, se le había dicho lo que era necesario hacer para tener o brindar una adoración adecuada. Y ese enfoque propio de Caín le hizo pensar, esto que yo voy a hacer no tiene nada de malo, voy a dar lo mejor de mi cosecha. Pero no era precisamente lo que Dios requería como una ofrenda de holocausto. Cuidado cuando nosotros estamos desenfocando la realidad de nuestra identidad, cuando Dios ordena que podamos nosotros vivir la experiencia real, íntegra, tenemos que estar enfocados. Otra de las experiencias allí mismo, en el capítulo seis de Génesis 6, 1 al 3, dice que cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, y los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal, por eso vivirá solamente 120 años. Una vez más, una identidad que cada vez se va deteriorando, se va borrando, pero cómo es que esta experiencia representa un ejemplo para muchos que hoy, y permítame decirlo de esta manera, para muchos que hoy creen que el formar, formar alianzas con entidades, personas que no representan el propósito de Dios, finalmente viene un resultado catastrófico. No podemos hacer eso. Dios había establecido para sus hijos una identidad, una identidad que los presentara ante el mundo, un mundo que ahora estaba dividido entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres, los hijos del pecado. Por lo tanto, aquí nosotros miramos cuánto esto sin duda representa. Ahora, mirando toda esta realidad, si miramos la escritura, vamos a mirar todos estos aspectos que van trastornando el propósito de la identidad de los hijos de Dios. Hoy día, nosotros somos testigos de cómo hay teorías que tratan de influir en nuestra identidad como iglesia, como persona. Y una de ellas que llama mi atención precisamente es el humanismo. El humanismo que en sí tiene la influencia de otras diversas teorías como el existencialismo, el progresismo, la misma psicología y los críticos románticos. El progresismo, por decir, llegó a su final a mediados de los 50. Pero de esta manera, el humanismo ha tenido una influencia cada vez mayor y se ha introducido especialmente en la educación, en la enseñanza. Y cuando hablamos de la educación, la enseñanza, no sólo en el ámbito académico, sino también en el ámbito religioso, en el ámbito de la familia. Nosotros estamos mirando cómo el humanismo se ha constituido en un programa de educación en el cual el niño, el joven, establece o se le establece como prioridad su individualismo y también su propia autoridad, apoyándolo para que se descubra en su yo y se desarrolle en toda su potencialidad. Cuando nosotros miramos a estos textos que fueron leídos, nos damos cuenta que el humanismo, aunque ha sido una teoría prácticamente del siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, esto ya venía como una idea remota desde el pecado cuando se introduce en este mundo. Nuestra identidad, jóvenes, está fundamentada en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice esta cita, Satanás está intentando siempre de impresionar y controlar la mente. Y ninguno de nosotros está seguro, excepto que tengamos una conexión constante con Dios. No hay sino dos poderes que dominan la mente de los hombres. Dos poderes. Dos poderes. El poder de Dios o el poder de Satanás. Satanás gobierna toda la mente que no se haya en forma decidida bajo el control del Espíritu de Dios. Estamos viviendo tiempos decididos. Tiempos en el que tenemos que enfocarnos, convocarnos, obedecer, entrar en esta dinámica de adoración, guardando su palabra, la autoridad de la palabra de Dios, la cual nos va a indicar claramente el rumbo para llegar finalmente a la meta la cual Dios nos ha propuesto. Así que la identidad que nosotros tenemos, y finalizo con esto, la identidad que nosotros tenemos, sin duda, está basada en el origen que Dios estableció para sus hijos desde el Edén. Y también está basada en el destino finalmente a donde Dios quiere que lleguemos. Dios nos va a devolver al plan original en el cual fuimos creados. Pero no olvidemos mantener nuestra identidad. Hoy, muchos hogares sufren, muchos de ustedes sufren, muchos de los padres y familias sufren. Vayamos a la Escritura. La Escritura tiene para nosotros el rumbo. La Escritura tiene para nosotros la inspiración. La Escritura tiene para nosotros la norma de vida para volver a tener armonía, unidad, felicidad y paz. Que el Señor nos bendiga.